Buenas people, soy Julius, voy a refrescar unos glitchs que siguen funcionando a la fecha, hoy 8 de agosto así que ahí de fondo mientras nos deshacemos de este barquero, vamos con el video nomás Bueno, el primero de ellos es el glitch para poder eliminar al comandante Nial a través de un salto como verán estamos acá en la gracia de la puerta principal del castillo del sol yo sé que a algunos se les dificulta o mueren varias veces para poder realizar este glitch pero si lo hacen como lo muestro en el video no van a poder tener inconvenientes fíjense, justamente desde este punto es donde vamos a aplicar el salto con torrent cuando aplico el primer salto y después de aplicar el segundo van a ver una especie de contador para que de esa manera puedan ver el tiempo entre uno y otro salto fíjense, alrededor de un segundo y medio más o menos entre que aplico el segundo salto y cuando me dejo caer de esa forma no muero después se van a ir sucediendo esos cambios de pantalla de fondo desde ahora vemos todos piedras y ven que va cambiando en este caso es otra prueba más de que el glitch funcionó y cuando lo eliminamos, ¡valá! nos da la prótesis de veterano que justamente es el arma que porta el comandante Nial fíjense que acá vuelvo a la gracia para mostrarle que todos se hacen en la misma partida festejamos porque ya tenemos un enemigo duro menos el segundo de los glitches acá donde vemos de fondo el árbol aureo cremándose en el necroposte de los gigantes vamos a tomar hacia la izquierda, este glitch lo usen algunos para farmear yo particularmente no lo recomiendo para farmear, sí recomiendo que lo hagan una sola vez para poder obtener el escudo de cíclope y después directamente opten por los métodos de farmeo normales o matando a todos los albináuricos que están ahí en la zona del palacio de Mowin en la zona de la sangre o directamente con los lugares que hay justamente por esa zona que ya subí varios videos del mismo aquí también de esta forma van a encontrar una lágrima que yo ya la obtuve vamos a saltar de todas estas manos hay una mano gigante que aparece al principio si ustedes esperan un poquito la mano automáticamente se suicida si no es esquivarla nada más cuando llegamos a este punto que es donde se encuentra este árbol seco aquí les voy a mostrar justamente desde este punto es donde vamos a aplicar el salto con torrent es casi una línea recta digamos desde donde vamos a saltar ahí llamo a torrent aplico el salto y como verán tienen un timer para ver el tiempo entre el primero y segundo salto y va a empezar a aparecer el cambio de pantalla tal cual en el glitch de Neal de esa manera nos vamos a dar cuenta de que el glitch sigue funcionando digamos el margen de error acá es un poquito más elevado que en el anterior pero si saltan de esta forma van a obtener el escudo de Cíclope que de otra forma si no lo pueden obtener batallando con el enemigo que se encuentra en un fuerte cercano como verán ahí nos equipamos es un excelente es como una ballesta en forma de escudo que tira misiles es una muy buena arma para poder digamos protegerse y finiquitar enemigos y vamos con el último teniendo acá a la alatena gigante de fondo a la albináurica de fondo acá en las ruinas de la apostasia aquí el glitch es para eliminar a esta ave de ritual fúnebre vamos a saltar justamente desde ese punto tengan en cuenta que tenemos que estar de noche ya que de otra forma no aparece de paso aquí podemos obtener una umbra piedra de forja 9 seguimos este camino aparece el ave de ritual fúnebre obviamente vamos a huir de ella porque no queremos batallar vamos a seguir este trayecto y al igual que con los dos glitch anteriores van a tener un contador entre que aplico el primero y segundo salto fíjense ahí aplico el segundo aproximadamente un segundo 1.2 segundos que hay de digamos de tiempo entre que aplico el primero y segundo salto y después es la misma de siempre dejarnos caer, seguir spameando el ataque del arma se van a suceder los cambios de pantalla aquí se ve un poco menos porque la niebla de noche la zona de la nieve es bastante fuerte y como verán enemigo abatido tarda un poquito en darnos la llama espectral explosiva y nuevamente de los tres glitch han funcionado los tres fíjense que vuelvo nuevamente a la gracia donde comencé y la típica de siempre el festejito y ahí está gente los tres glitch a la fecha que siguen funcionando sin ningún problema espero que este video les sea útil si es así les voy a agradecer me dejen un like que se suscriban que me ayude un montón no se olviden de dar a la campanita y nos estamos viendo en futuros videos chau chau chau